Yo hago un balance extremadamente positivo para la universidad, para las facultades, para cada una de sus dependencias. Este año ha traído programas de mejoras en la relación docente-alumno en las áreas sociales y humanas, que ha significado casi 170 cargos, más cargos no docentes para estas facultades, más un programa de mejoramiento de la psicología que ha sido muy importante, también en obras, porque estamos con un plan de obras extremadamente grande. Hemos también realizado obras de mantenimiento pequeñas en cada una de las dependencias, por un monto total de 40 millones de pesos. Estamos por construir unas baterías de obras comunes que se solicitó, estamos construyendo la última etapa del edificio de arquitectura, estamos construyendo el primer gimnasio cubierto que vamos a tener, que es una vieja deuda que tenemos con el área de deportes, y te podrías seguir nombrando obras grandes, pequeñas, estamos modificando todo el tendido eléctrico que nos alimenta desde afuera la universidad, pero también el sistema de distribución de energía que tenemos. Hemos generado dos nuevas unidades, institutos, en conjunto con el CONICET, con lo cual llegamos a 19 unidades, eso la verdad que nos posiciona como una de las universidades más importantes, en dos temas muy importantes que tienen que ver con la aplicación de la ciencia. Sabés que hemos adquirido un radar meteorológico, el radar más importante que tenemos en el país, hecho con tecnología 100% argentina, gracias al trabajo de la empresa INVAP, y gracias al Sistema Nacional de Radares Meteorológicos, que ha confiado en nuestra universidad, precisamente por nuestra capacidad, y así podría seguir enumerando. Con otros logros en los ámbitos científico, laboral y extensionista, el rector de la Universidad Nacional de Córdoba cerró el año académico, anunciando ya a la Asamblea que el próximo sábado creará las Facultades de Ciencias Sociales y Ciencias de la Información. Por otra parte, manifestó su esperanza respecto del trato que el próximo gobierno nacional dispense a las universidades públicas. ¿Qué espera del próximo gobierno nacional? Bueno, hay que tener todas las esperanzas puestas, es el gobierno que eligió nuestro pueblo, y en ese sentido nosotros confiamos en que el sistema de educación superior va a seguir siendo un sistema prioritario, reconocido, no solo porque formamos gente, sino porque además ayudamos a los estados locales, regionales y nacionales, para que se hagan las transformaciones necesarias. O sea, confiamos en que vamos a seguir siendo consultados, que vamos a tener participación, y que el sistema público va a seguir teniendo una preponderancia en la educación superior.